Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos algo claro. Y siempre existen los debates en cuanto a si se debe hablar de las madres en la iglesia o no, o de los padres, o de cualquier otra cosa que tenga que ver con el honor a alguien. Bien, la verdad de las cosas es que tenemos que siempre estar buscando cómo damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el enfoque principal de todo creyente. Y le damos gracias a Dios por las mamás, le damos gracias a Dios por los papás. Y mi deseo al hacerles esa aclaración, es con el propósito de que entendamos entonces todos que la prioridad de nuestras vidas, aunque tengamos a nuestras madres en un lugar de estima y de honor, deberá ser siempre el Señor Jesucristo, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ha dado a las mamás, que nos ha dado a los papás, que nos ha dado a los hijos. Son ellos al final de cuentas los que tendrán que recibir todo el honor y toda la gloria por todo lo que tenemos y que somos. Y me quiero dirigir a las mujeres, creo que estará de cierto modo un poquito entrelazado la dirección de esta predicación. Porque si, quiero hablar de ustedes mamás, le quiero agradecer a Dios por ustedes, pero sin embargo también quiero aprovechar para que las jóvenes, las jovencitas, las niñas, que algún día por la gracia de Dios, si Él se los permite, puesto que es gracia de Dios también, lleguen a ser madres que sepan, que sepan, perdón, cómo han de ser las mamás que Dios quiere que sean. Y les digo, a pesar de que me voy a dirigir en parte a las mamás, me voy a dirigir a todas, pero únicamente a las mujeres, puesto que no habría hombres si no hay mujeres, ¿cierto? No habría raza humana si no hubiera mujeres, o sea, Dios al haberla formado, la formó con la intención de pasar vida a las generaciones. Y los hombres tenemos una parte sumamente importante que jugar en el papel de una mujer, de una madre. Y quiero leer, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 31 de Proverbios, que de alguna manera, en ocasiones hacemos hasta chiste de la mujer virtuosa. En una ocasión, y esto es desafortunadamente por lo que tengo que tener mucho cuidado con todo lo que digo, en una ocasión estaba yo tontamente diciendo que cuando el rey Lemuel escribió este, Proverbio, e hizo la pregunta, ¿qué mujer virtuosa? ¿quién la hay ahora? Decía, es que no hay. Por eso dice, ¿quién la hay ahora? No, es que sí hay. Sí hay mujeres virtuosas. El problema es que no son muy comunes. Entonces, quiero que leamos de aquí, del capítulo 31 del libro de Proverbios, y me acompañen a leer los siguientes 21 versículos, del versículo 10, a donde termina. Y dice así, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestidos y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Si me acompañan, vamos orando. Padre, queremos agradecerte por el modelo bíblico que tú nos has dejado para toda mujer. La cual, Señor, habrá de formarse desde temprana edad con el modelo, con la instrucción, con el cuidado, con el ejemplo de su madre. Y el día de hoy pedimos, Padre, que todas las hermanas que están expuestas a tu palabra el día de hoy puedan recibir tu palabra, Señor, con gusto, con alegría, con esperanza, con fe, sabiendo que las amas como vasos más frágiles. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, es el que las ha capacitado para hacer lo que son y para hacer lo que hacen. Te pido el día de hoy, Señor, yo sabiduría para poderme dirigir a ellas sabia y correctamente, Señor. Y ahí es para recibir, Señor, esta palabra de una manera esperanzadora, alegre, de tal manera que continúan haciendo lo que tú las has llamado a hacer con gozo, con esperanza, con fe, con placer, Señor, sabiendo que eres tú, a final de cuentas, el que va a honrar el trabajo y la obra de sus manos. Te pedimos, Padre, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo creo que difícilmente habrá un trabajo más difícil, pareciera un plonasmo, que ser mamá. creo yo que son las personas que en un momento dado más pueden sufrir. Pueden sufrir muy fácilmente desde que conciben la preocupación, los malestares físicos, los cambios ahí emocionales que sufren. sin embargo, casi todas o la mayoría de sus preocupaciones se disipan en el momento en el que ven esa nueva vida. Esa nueva vida que, a pesar de que traerá una gran cantidad de gozo y de placer a sus vidas, alegría, será también una nueva causa de preocupación en sus vidas, una nueva causa de estar pendientes a proveer y cuidar de la mejor manera. Y quiero, quiero decirles esto a todas las mamás porque fácilmente me ha tocado ver a través de mi vida el desánimo, la decepción, el cansancio de aquellas mamás que en su intención, en su deliberada intención, siempre, siempre buscan lo mejor para sus hijos. Yo tengo la convicción de que las mamás, las mamás se juzgan a sí mismas de una manera muy dura. Se se califican con estándares ni siquiera bíblicos y se encuentran en muchas ocasiones en su opinión faltas. reprobadas se califican de tal manera que el simple hecho de ser madres viene a ser en un momento dado algo difícil para ellas. Mi intención el día de hoy es no únicamente mamás que ustedes sepan que por la gracia de Dios son lo que son. El apóstol Pablo claramente dijo yo soy lo que soy por la gracia de Dios y no únicamente el apóstol sino ustedes también Dios les ha concedido esa gracia a las que se los ha concedido. Habrá hermanas a quienes el Señor no les permita experimentar ese gozo porque Él sabrá en su soberanía Él sabrá por qué sabrá cómo sabrá quién son cosas que nosotros no entendemos pero aquellas a quienes se los ha dado son ya de entrada el recipiente de un favor de Dios y ese hecho maravilloso las debe llenar ustedes de una gracia de una gracia que las lleve a vivir en gratitud y en esperanza creo yo que por las tentaciones que todas ustedes están viviendo desde muy jovencitas se han encontrado con una mayor dificultad en educar a sus hijos ¿por qué? porque han estado escuchando muchas cosas muy inapropiadas los medios la psicología les han estado diciendo cómo es una mamá cómo se debe de comportar un hijo criado por una buena mamá y en ocasiones que nosotros no vemos ese tipo de cosas en nuestras casas podemos fácilmente caer en un desánimo una cosa que se me hace muy fuerte y recientemente me enseñaban un comercial del jabón dove en donde está una niña chiquita viendo la televisión me hubiera gustado haberlo pasado pero tiene unas escenas y a pesar de que es un comercial de televisión tiene escenas que no consideré apropiadas por respeto a ustedes pero es una una niña que está viendo como desde chiquita está viendo la televisión y empieza a escuchar la palabra belleza salud figura y puras cosas relacionadas con la belleza y ponen escenas escenas de cantidades de ilustraciones que tienen que ver con la apariencia externa de la mujer entonces al final del comercial dice algo así parafraseado dice háblales tú de la verdadera belleza antes de que alguien más se los diga lo que yo creo es que alguien más a todas ustedes ya se los dijo y ha habido una preocupación en el querer ser una buena mamá una buena esposa una buena hija pero a la vez hay una tentación para que aquello que es lo más importante en sus vidas esté siendo constantemente minado o amenazado hay una constante intención de los medios a que ustedes se olviden de lo más importante del verdadero llamado que Dios tiene para toda mujer y se aboquen a aquello que es externo a aquello que es superficial y a todas las hermanas les digo la palabra de Dios tiene claramente definido no únicamente el llamado para la mujer sino también le dice cómo es que se ha de comportar cómo es que ha de pensar de qué se debe de preocupar dice la primera carta de de Pedro en el capítulo 3 versículo 3 se los voy a leer dice vuestro atavío vuestra vestimenta dice no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos y esto es lo que el Espíritu de Dios les dice a todas ustedes sino el interno el Espíritu de Dios le habla a toda mujer y le dice mujer ten cuidado con todo lo que está afuera de ti todo lo que te está llevando a preocuparte por tu apariencia física por tu por tu apariencia externa y hay de cierto modo una 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 intención constante puesto que hermanas Dios ha puesto dentro de ustedes el querer ser bellas Dios lo puso adentro de ustedes me llama la atención como como la palabra de Dios habla de Sara la esposa de Abraham de una mujer preciosísima preciosísima llamaba la atención se menciona ahí Dios puso en sus corazones el que ustedes se arreglen a mi me llama la atención que las niñas desde chiquitas andan ahí queriendo pintarse la boquita y las uñas y que andan con la bolsita y todo tipo de cosas pero no más me llama la atención eso me llama la atención que aún en la edad mucho muy avanzada de hermanas quieren verse bien y eso es gracia de Dios eso está bonito eso es eso es algo bueno eso es importante es importante que ustedes se preocupen de su apariencia es importante pero su preocupación debe ser primordialmente la que dice así sino el interno el del corazón dice el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible dice esto que es de grande estima delante de Dios hermanas ustedes han pensado en que una persona que se da a embellecer su corazón es una persona que a los ojos de Dios es de grande estima la tiene Dios en una grande estima Dios Dios piensa altamente de una mujer que se ha dado con intensidad con diligencia a preocuparse de tener un espíritu afable apacible ¿has pensado en eso? y sé que sé que es un poco difícil precisamente por la tentación que ustedes y todos estamos constantemente sufriendo este martes pasado la oración les decía cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca del Padre Nuestro donde dice líbranos del maligno eso es lo que dice la traducción original dice así líbranos no es del mal como como el mal que el mundo está viendo no, no la traducción original habla de un ser y dice líbranos del maligno y el maligno es precisamente el enemigo que quiere robar tu atención de aquello que es lo más importante de tu vida el que estés tú preocupada por el bienestar de tu corazón aquí acabamos de leer en el versículo 30 de Proverbios dice engañosa es la gracia yo dije que palabra es esta de la gracia que es lo que el griego dice lo que el hebreo dice no está hablando de la gracia de Dios como dice Juan que uno doce uno diecis porque su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia no es la gracia de Dios de la que está hablando aquí el rey cuando escribe la profecía con la que su mamá le enseñó le dijo hijo busca una mujer que tenga estas características y le dijo su mamá hijo ten cuidado de no fijarte en una mujer por su apariencia física por lo externo le dijo es engañosa hijo la elegancia le dijo es engañosa es engañosa es engañoso el encanto hijo es engañoso el atractivo externo le dijo fíjate hijo que no te dejes llevar a esa mujer por lo que estás viendo por fuera que sea muy importante para ti y hermanitas a todas desde la más pequeña hasta la mayor las quiero instar las quiero animar a que si ustedes se preocupan por algo en la vida sea por ser agradables a los ojos de Dios por sobre todas las cosas su recompensa a final de los tiempos no va a venir ni de sus hijos ni de su esposo ni de sus familiares va a venir del Señor él es el que las creó para esta gloria con la cual las quiere bendecir es el Espíritu de Dios el que puso en ustedes la habilidad de dar vida y también puso ese deseo en ustedes de verse bonitas por cierto no más quiero hacer un paréntesis a todas las hermanas que tienen un esposo no menosprecien cualquier adulación de sus maridos les tengo que decir esto hermanitas miren para un hombre para un hombre la mujer su esposa conforme va pasando el tiempo sigue embelleciendo los ojos de su marido no tengan ustedes una actitud de que ay si hombre te estás burlando o alguna cosa como esas se los pido de favor aprendan ustedes a apreciar cualquier cualquier muestra de aprecio de sus maridos agradezcanselas ya que muy fácilmente los hombres por nuestra manera de ser podemos creer que no únicamente no les interesa sino que les molesta tengan cuidado con ello la mujer la mujer la cual va a ser alabada no es la mujer que está preocupada por como se ve a los hombres dice es la mujer que teme al señor es el versículo 30 la mujer que teme al señor esa será alabada quiero quiero tocar dos puntos hermanos el día de hoy el primero es la importancia de una mujer que teme al señor como se ve una mujer que teme al señor como es la vida de una mujer que teme al señor y voy a darles unos versículos que son seis versículos hermanas se las quieren apuntar quisiera que se quedaran en sus corazones como pequeñas joyitas como unos como unas joyas que ustedes a la hora de de ser tentadas a la hora de ver que sus hijos no responden a su disciplina que sus hijos no las escuchan que sus hijos no las honran que sus hijos las desprecian las critican y las juzgan yo quiero hermanitas que tengan estos versículos y que se apropien de ellos para ese día de dificultad puesto que la mujer que teme al señor es la que va a ser alabada entonces necesitamos saber que es lo que tiene que hacer una mujer para temer al señor es el salmo 25 versículo 14 número 1 salmo 25 versículo 14 y esto creo que espero que las haga ustedes saber la intención gloriosa de dios a bendecirlas a ustedes con la bendición no únicamente con sus hijos sino con sus esposos las que aún tienen esposo las que tendrán hijos y las que tendrán esposo también por la gracia de dios es un don estar casados si y es un don también no estar casados es un don que dice la palabra de dios que a unos les da dios el don de estar casados y a otros no se los da ¿por qué? porque dios es sabio y es perfecto y bendice dios a cada persona como él le permite que viva dice el salmo 25 versículo 14 escuchen esto la comunión íntima del señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto yo sé mamás que ustedes lo que más desean en sus vidas es ver la salvación de sus hijos una mujer que teme al señor es una mujer que sabe que dios ha hecho pactos con sus hijos y se los da a conocer como resultado de una comunión íntima con ellos no es una comunión superflua en la que de repente abren la biblia de repente oran de repente van a la iglesia no dios dice el salmo 51 es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto en lo secreto de que en lo secreto de tu comunión con dios te ha hecho entender sabiduría ahí es mamás donde cuando hay hijos problemáticos rebeldes que no quieren saber nada de dios que no quieren saber nada de ustedes ahí es donde el espíritu de dios les puede decir mamá yo amo a tu hijo y estoy muy interesado más que tú a mí me interesa su salvación me interesa su bendición y yo quiero que tú lo sepas una mamá que tiene una comunión con dios de esa manera cuando el espíritu santo le hace saber a esa persona que el pacto de dios con ella lo va a llevar a cabo con sus hijos yo creo hermanitas que no va a haber mayor consuelo que el del mismo espíritu santo que venga y te diga yo estoy encargado de ello yo mandé a mi hijo jesucristo a que diera su vida por tus hijos en la cruz sigue orando por ellos yo los voy a bendecir yo voy a llevar a cabo mi pacto con ellos pero es una mujer que tiene un temor de dios que sabe que los pactos que dios ha hecho son para ella el salmo 31 apúntelo salmo 31 versículo 19 salmo 31 versículo 19 dice así cuan grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan a ti delante de los hijos de los hombres vean ustedes que glorioso la gran bondad de dios para con aquellos que temen al señor y aquí está diciendo la mujer que teme al señor va a conocer la bondad de dios de tal manera que se podrá ver aún por los hombres dice tú cuando ores entra en tu closet y ahí en lo secreto ora a tu padre y tú cuando ores a tu padre en lo secreto dice él te va a recompensar que dice en público dios dios quiere honrar tu fe mujer de una manera que dios continúe recibiendo toda la gloria por la gratitud que tú tienes por la salvación de tus hijos por la bondad de dios para contigo no únicamente en salvación de tus hijos sino en tu cuidado y en tu bienestar y en tu futuro yo en ocasiones pienso porque la mujer es tan dada a temer el futuro en ocasiones yo digo ¿por qué las mujeres son tan dadas a temerle al futuro? ¿saben qué he pensado yo? esto lo he pensado yo y no van a decir Gelman dijo esto y así no, no, no yo pienso que temen temen al futuro por el bienestar de sus hijos no sé me da la impresión de que en sus corazones traen tanto el bienestar de sus generaciones que muy fácilmente se angustian del futuro hermanas nosotros nos angustiamos del futuro cuando no estamos confiando en el dios del futuro vamos a tener una preocupación en la que entonces no estamos confiando en la bondad de dios que dice yo no he visto a ningún justo desamparado el salmo 34 versículo 7 que glorioso está esto dice el ángel del señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende hijo que gloria que gloria que los que temen al señor son defendidos por el señor yo he estado hermanos viendo a mi esposa en ocasiones preocupado por el bienestar de mis hijos seguramente mi madre habrá sufrido las consecuencias de mi pecado en mi juventud en las que llegaba en ocasiones en altas horas de la noche sin saber donde no había celulares hermanos no había ni vipers en aquel entonces ni teléfono si si había teléfono que preocupación de que un hijo ande en la calle y miren no es necesariamente cosa de que sea hasta que anden de grandes no 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 yo veo las mamás pegadas a los barandales de los kinders hay llorandillo ahí y el chavalito la niña bien contentote ahí con todos sus copillas hay una hay una angustia lo irá a cuidar mejor esta persona que yo si los que temen al señor son defendidos por él la presencia de dios está contigo no únicamente está por ti está contigo está a tu favor y te quiere hacer saber que él te ama de una manera seria intencional porque ponte a pensar una cosa que el señor te defienda es lo mejor que te puede pasar porque nada ni nadie te podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús como dice romanos 8 salmo 145 salmo 145 versículo 19 vean esto me encanta me encanta porque es el resultado hermanitas y hermanos de un corazón que conoce a dios dice 145 19 cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará hermanos no es una cosa gloriosa esta como no dice deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón no puedes tú deleitarte en el señor y no puedes tú temer al señor si tú no conoces al señor tú necesitas como mujer conocer al señor jesucristo que vino a dar su vida por ti en la cruz él es el que te quiere guardar el que te quiere proteger el que te quiere librar del maligno él es el que te quiere dar la petición de ese corazón que clama por sus hijos de una manera tan intensa no estoy menospreciando hermanos les hablo a los varones ahora no estoy menospreciando que a nosotros no nos interesen tanto ok pero no me ha tocado ver a un hombre tan preocupado por el bienestar de sus hijos como una mamá el hecho de que los traigan que los sientan nueve meses a nosotros los varones nos pasa de noche en ocasiones ¿cómo se siente? ¡ay qué gacho se siente! ¿te duele? ¡ay qué gacho! las mujeres no las mujeres están siendo como entretejidas con sus hijos y quiero nomás que quede bien claro esto la mujer que teme al señor será alabada sí no idolatrada escuchenme bien lo que les voy a decir nosotros como hispanos tenemos una mayor tendencia a hacer de nuestras madres un ídolo ok la palabra de Dios dice que no hagas ídolos tienes que tener a tu mamá en honra yo te voy para allá en un respeto la tienes que tener sí en admiración pero nunca en un lugar mayor al de Dios porque fue Dios el que te la dio yo no sé y bendigo a Dios por todas ustedes todos ustedes que están aquí el día de hoy hay personas que prefieren irse a festejar a su mamá el día de hoy que venir a la iglesia eso es algo muy inapropiado en nuestra relación con el Dios que nos dio a las mamás y pasan pasan cosas y sobre todo en la cultura hispana pasa que es un ídolo en la que a la hora que el pilar se desmorona parece que las familias se desintegran cuando la palabra de Dios es el Salmo 133 mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ahí envía el Señor bendición y vida eterna Dios es el que envía la bendición nosotros procuramos con diligencia la unidad pero Dios es el que da la bendición ese es por un lado y por el otro es el desprecio en ocasiones por alguna razón y la palabra de Dios claramente lo dice cuando tu madre envejeciere no la menosprecies dice la palabra de Dios se me hace en ocasiones tan fácil y tan común ver a personas que hablan a sus madres ya ancianas con una falta terrible de respeto que les gritan y les las insultan porque no responden igual se pierde la paciencia se pierde la misericordia se pierde el honor a Dios es el capítulo 20 del libro de Éxodo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días sobre la tierra es un mandato de Dios no te dice si tu mamá o tu papá fueron buenos papás por eso les decía desde un principio no es el calificativo de honrar a una mamá que tal vez a su opinión ha sido una mala mamá la que te haga a ti honrarla a ella no, no, no es que es tu mamá punto punto o sea no hay más vuelta de hoja o sea el hecho de que es tu mamá es para ti motivo de honor a ella porque honrar a tu mamá es honrar a Dios es él el que te quiere bendecir a ti la falta de respeto la humillación a una madre es algo sumamente serio el salmo 33 versículo 18 salmo 33 versículo 18 vean esto dice el ojo del Señor está sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia no únicamente les va a cumplir su deseo no únicamente su ángel va a acampar no únicamente tendrán conocimiento de la gran bondad no únicamente sabrán del pacto que hará con ellos no saben que Dios es misericordioso hermanas a pesar de cada uno de sus errores ustedes las que yo son las que ya son son mamás más veteranas hermanas cometieron muchos errores sí no le hacen Dios utilizó sus errores para su gloria para enseñarlas a ustedes las que son mamás jovencitas tengan cuidado de no pensar a mí eso no me va a pasar porque tú no sabes la recomendación mamá joven que yo te doy el día de hoy y a las jovencitas que escuchan que están poniendo atención a esto es cuando tengan hijos vayan con las hermanas mayores con estas que la palabra de Dios les llama las maestras del bien a que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos amar a los maridos algo habrá en nosotros los maridos difíciles de que nos amen somos fáciles de amar nosotros pero les dice a las mamás mayores enseñen a las jovencitas a que amen a sus maridos y a sus hijos la experiencia que Dios ha puesto en sus corazones es en gran parte el resultado de muchos de sus errores es en gran parte lo que ellas han aprendido a cómo mejorar conforme ha pasado el tiempo para enseñarlas y decirles no te apoyes en tu propia prudencia no seas sabia en tu propia prudencia confía y depende de Dios Él es el que cumple sus promesas el que lleva a cabo su pacto el que te quiere bendecir es Él tienes que aprender de Él y tienes que aprender de ellas también mujer si eres una mujer joven yo te animo no te esperes a que ellas vengan y te digan oye estás batallando con alguna área no te esperes busca el consejo de una de tus hermanas mayores a que te enseñe tengas hijos o no tengas si estás casada ve a que te enseñen a cómo amar a tu marido los viejos entre más viejos estamos tenemos peores hábitos las ojo que quieren decir amén algunas de ustedes aleluya sálvalo Cristo a mi marido salmo 147 estas son algunas de las características de las mujeres de las mujeres que esperan y que temen de una manera reverencial al Señor porque este temor a Dios se ve de una manera coherente en una cosa hermanas en su obediencia a la palabra de Dios esto es lo coherente de toda persona que dice que ama a Dios es una persona que conoce la palabra de Dios que espera en la palabra de Dios que sabe lo que la palabra de Dios dice y que descansa en ella porque Dios se lo ha prometido eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy mujer errores o no que lo dudaría yo mucho Dios te ama a Dios le interesa tus hijos a Dios le interesa pero por sobre todas las cosas su gloria y le interesa que tú disfrutes de la bendición que Él te ha dado una mujer que teme al Señor es una mujer que le crea a Él que espera en Él y que así como tuvo Dios misericordia de ti tendrá misericordia de las generaciones que te siguen ¿cómo le ha de cómo vemos nosotros y ahora sí a todos los demás a todos los demás que no somos mamás seamos hijos o hijas nosotros nosotros aquí tenemos algo que está implícito en la palabra de Dios donde hay en el capítulo 20 de Éxodo donde dice honra honra tienen un lugar especial tienen un lugar especial aprecia yo creo que entre más viejos nos hacemos más venimos a caer en cordura de las bendiciones de nuestras mamás ¿les ha pasado eso? ¿se fijan en eso? ¿saben a mí que se me hace muy terrible? la muerte pone en perspectiva las cosas y lo más terrible de la muerte es que no únicamente pone en perspectiva las cosas sino que a muchos los hace caer en cordura y es precisamente a partir de ese momento cuando empiezan a apreciar la bendición que Dios les dio otra vez a sus mamás ¡ay tan linda que era tu mamá! ¿alguna vez la abrazaste? ¿le dijiste algo bonito? ¿le compraste una tarjeta? ¿oraste por ella? ¿bendijiste a Dios por ella? ¿por qué tiene que ser? ¿por qué tiene que ser siempre una cosa trágica? ¿por qué siempre tiene que haber algo trascendental en la vida para que nos haga recapacitar en que es durante su vida que habremos nosotros de buscar cómo le hacemos saber que le hacemos saber que las apreciamos que las amamos que son algo especial? yo no tengo cuatro hijos los cuatro produjeron en nosotros lógicamente un gran placer y satisfacción etcétera pero los cuatro nos desvelaron yo me acuerdo cuando vi a mi hijo nacer el mayor y yo sentí como si el mundo se me hubiese venido encima y dije ¡ay caramba! ¡qué responsabilidad! ¿verdad? ¿cómo se siente tremendo cuando tenemos a la primera criatura así ¡ay canijo! ¿cómo le voy a hacer? las mamás traen otras preocupaciones y a la hora de que nosotros no tenemos el cuidado de verlas como como mujeres virtuosas y me atrevo a decirlo en esa categoría no más por esto el hecho mamá de que estés tú aquí todas las mamás las pone a ustedes en una categoría de mujeres virtuosas hayan cometido los errores que hayan cometido ustedes tienen un temor de Dios por eso están aquí porque saben que necesitan de él saben que necesitan depender saber esperar en él ¿ya las calificó? una mujer que espera en su Dios para la bendición es una mujer virtuosa al estar yo preparando esta predicación se me venía una palabra que ahorita que estaba Guillermo en mi oficina me la me la mencionó y le dije quiero que veas aquí está mi nota la puse en lápiz mis notas las hago en la computadora porque escribo horrible y ni yo me entiendo pero ahí le puse redención el Señor Jesucristo es el redentor el redime nuestros errores y fracasos el los redime el va a tomar sus fallas para que ustedes puedan descansar en que si de ellas han aprendido sepan que el Señor se ha encargado de hacerles saber que el ya se ya se encargó de eso cuando el capítulo 8 de Romanos el versículo 1 dice así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús mujer ¿por qué te condenas? ¿por qué has sido dura contigo misma a la hora de voltear hacia atrás cuando la palabra Dios te dice no volteas hacia atrás si alguno quiere venir en pos de mí dice tome su orado no voltea hacia atrás y sígame ¿por qué? porque el voltear hacia atrás nos va a traer a nosotros una carga al corazón que nos va a hacer ver muy fácilmente los errores que hemos cometido nosotros no estamos aquí no únicamente para estar volteando hacia atrás sino para que los que estamos alrededor hagamos saber a las mujeres que Dios a la mujer que Dios nos ha dado hacerles saber que la apreciamos que es importante que están en un proceso de aprendizaje primero tienen que aprender a ser mamás y después tienen que aprender a ser suegras y después tienen que aprender a ser abuelas a quienes Dios les da el privilegio o sea es un constante aprendizaje ¿cierto? ¿qué necesitamos? la gracia de Dios una mujer una mujer que teme al Señor es una mujer que cuando abre su boca dice sale de ella sabiduría es una mujer que ha conocido sabiduría ¿por qué? porque conoce la palabra de Dios dice el versículo 26 del capítulo 31 de Proverbios abre su boca con sabiduría porque el principio de la sabiduría ¿qué es hermanas? es el temor al Señor y la ley de clemencia está en su lengua su responsabilidad hermanitas es aprender la ley de Dios y otra cosa que he aprendido conforme han pasado los años es que me ha tocado empezar a ver ya en las hermanas prácticamente de mi edad que poco a poco empiezan a recoger el fruto de su trabajo es de gran bendición cuando una hermana mayor instruye a una joven a que sea paciente y que espere en Dios porque eventualmente va a ver el fruto de su trabajo por eso dice ahí se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada yo espero y deseo y animo a todos los que aún tienen el privilegio de tener a su mamá o que tienen a su esposa que es mamá o a su abuela que la bendigan que le hagan saber su gratitud que le hagan saber su respeto la cuestión esta de lo del día de la madre tal vez se los haya comentado anteriormente a mi se me hace muy particular se me hace muy particular sobre todo con aquellos que no conocen al señor que es el único día en que le dicen algo bueno a su mamá y el único día que la tratan bien todo el año la tratan con malas ondas no quiero decir nada pero el día de la madre si es su madrecita amada sus flores y algo todo la lloró no se acuerdan de ella no le hablan no la procuran no nada se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba hermanos esto es bíblico esto es palabra de Dios que los hombres hagamos saber a nuestra esposa a nuestra madre a nuestra abuela a quien tengamos que es una bendición de Dios esa es una bendición dice la palabra de Dios ahí en Primera de Tesalonicenses da gracias en todo en todo dice porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús la gracia de Dios nosotros la experimentamos al dar al expresar al hacerle saber a las personas nuestro aprecio y nuestro honor a ellas las fortalece les hace saber que estamos agradecidos con Dios por ellas y a nosotros nos debe causar placer esta es la voluntad de Dios a veces que pregunta la gente oye cual es la voluntad de Dios tengo muchas partes donde la voluntad de Dios está específicamente dada a todos los hombres para que sepamos son muchas cosas la voluntad de Dios quieres saber una de ellas da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús personas que no saben decir gracias saben a una muestra de aprecio a nadie es una muestra de gratitud a nuestro Dios porque a la hora de que estamos diciéndoles o les queremos decir y se los hacemos saber algo de bendición el que recibe toda la gloria es Él si nosotros vivimos para la gloria de Dios entonces en gran parte la gloria que Dios recibe la recibe en el trato de los unos para con los otros nuestras buenas expresiones nuestros nuestras buenas nuestras buenas intenciones nuestro amor nuestro cariño a la hora de que tú los sueltas a Dios le da gloria maridos yo los quiero animar a que tengan cuidado que tengan cuidado en en ese respeto en ese honor a la palabra de Dios va a ser el Espíritu Santo de Dios el que en ustedes traerá el gozo que Dios quiere tener junto contigo dice deleítate en el Señor sabes como te deleitas dándole gracias por su misericordia por el favor que te ha extendido en esta ocasión si a través de una madre no es opcional hermanos no es esto algo para los que están de acuerdo o dice no es que si tú conocieras a mi mamá hijo ya lo he oído varias veces ese tipo de cosas yo creo que de alguna manera en sabiduría tendremos que venir a la presencia de Dios y no únicamente perdonar a la mamá perdonar al papá perdonar a aquellos que tal vez en su mejor intención hicieron algo muy inapropiado sucede si sucede ha sucedido a través de toda la historia hermanos pero los que estamos aquí el día de hoy siendo instruidos por la palabra de Dios no tenemos excusa no tenemos nosotros estamos bajo la convicción del Espíritu de Dios en que no te dice la palabra que honres a tu padre y a tu madre si eran buenos o no no te dice dice que los honres la mujer virtuosa es una mujer que teme al Señor y les quiero decir esto y con esto voy a empezar a cerrar hermanas tendrán ustedes o estarán rodeadas de personas que no son en lo más mínimo en lo más mínimo apreciativas del trabajo de la dedicación de ustedes ok podrán ustedes estar rodeadas de personas que nunca en la vida les van a hacer saber les van a dar ninguna muestra de gratitud escuchenme bien esto esperarán ustedes entonces como dice la palabra de Dios dice que el día que recibirán su alabanza de la boca de Dios Dios les digo no únicamente redime su pasado sino que su ojo dice que está atento a aquella mujer que teme al Señor y en su día en su momento el Señor va a bendecir no quiero hermanitas que sus esperanzas su gozo su placer está en lo que reciben de aquí sino que su placer viene de que están ustedes haciendo lo correcto a los ojos de Dios será Él el que las va a bendecir el que va a derramar sobre ustedes toda su bendición pero hermanos hermanitas jovencitos maridos esto esto es un mandato de Dios aprecia reconoce hazle saber que estás agradecido con ella por último quiero decirte que lo que está delante de ti es mejor que lo que ha pasado sea la palabra de Dios la gloria pasada la gloria que viene es mejor que esa pasada ¿por qué? porque estás tú siendo instruida por el Espíritu de Dios está el Espíritu Santo de Dios ministrando tu corazón y haciéndote saber que aún de tus errores Dios va a recibir gloria Él no se va a detener en bendecirte al haber visto tu mejor intención al haber bendecido y cuidado a tus hijos al haberlos disciplinado tal vez en ocasiones de maneras incorrectas porque los modelos que tuviste los modelos que tuvimos no fueron modelos bíblicos no fueron modelos que recibieron una instrucción en cuanto a cómo ser mamás cómo ser papás de una manera bíblica por eso por eso cierra el libro de proverbios me llama tanto la atención que a la hora que le dice la mujer que teme al Señor será alabada esta mujer que tiene un conocimiento de Dios será llena de sabiduría de entendimiento de un cuidado práctico de su familia porque quiero nada más que tengan una cosa bien clara hermanos porque lo he visto en la vida si no hay un elemento práctico en el cuidado de tus hijos todo crees tú que es espiritual me ha tocado ver mujeres que han causado mucho daño en sus casas en un momento dado porque todo es espiritual y todo se queda en el cielo y la comida pues a ver quién la hace y la casa pues a ver quién la limpia me acuerdo de una mujer le digo ay la conocía hace muchos años le digo tu marido como está pues bien ahí en la casa me dice él no quiere venir a la iglesia que yo lo bendiga a lo mejor lo divorcio es la palabra que la mujer virtuosa es corona de su marido pero la mala es carcoma de sus huesos una mujer que entiende que Dios de sus errores va a recibir mayor gloria es una mujer que se va a dar con diligencia entonces esperar en Dios para que la ayude a no cometer errores a que los errores se cometa pueda ella recibir la redención del Señor en pedir perdón en arrepentirse en ser más sabias la próxima vez hermanas están ustedes aquí hermanos están ustedes aquí porque Dios quiere una iglesia que le dé gloria en todo aspecto que tengamos un aprecio los unos para con los otros sobre todo en este aspecto de la de la mujer les decía me llama la atención como cierra el libro de proverbios con la sabiduría abre su boca con sabiduría es una mujer que teme al Señor porque dice el principio del libro de proverbios el principio de la sabiduría es el temor al Señor es el versículo 7 del capítulo 1 eso es lo primero que se habla del libro de proverbios los primeros 6 versículos hablan de para que son y el primero dice el principio de toda sabiduría es el temor al Señor vamos a orar niña te voy a pedir que pases por favor voy a orar y quiero este dirigirlas en una oración y quiero a todos los demás que me acompañen a orar por ellas porque creo que habrá cosas en sus vidas que muy fácilmente habrán ahí guardado que viene a tocar a sus espaldas y les dice no te creas que eres tan buena o malas regado ahora quiero que le digan la he regado para la gloria de Dios amén les voy a pedir que inclinen sus rostros vamos a esperar en la presencia de Dios un momento en el Espíritu Santo a que el restaure corazones que el sane heridas heridas padre primero queremos agradecerte tu misericordia incomprensible que sobrepasa el entendimiento del hombre señor y que todos los errores padre que un día se iban a cometer al cuidar de aquellos que pusiste bajo el cuidado de las manos de nuestras madres padre sabías tú que vendrían a dar gloria a tu santo nombre señor ya que eres tú el que redimes padre los errores de cada uno de tus hijos y los redimes al punto de que aun a los hijos padre a quienes se les pudo haber causado algún tipo de daño señor tú los redimes también señor que no hay nada ni nadie padre que se te pase de que no estés atento señor al haber estado ahí con ese bebé en las manos padre tú estabas ahí presente dios y queremos darte gracias porque tu palabra dice claramente que luego fueron formados padre todos los días de nuestras vidas cuando aun estábamos en el vientre de nuestras madres dice sin faltar una sola cosa y padre yo te quiero pedir junto con todos los que estamos aquí padre que derrames de tu poder de tu gracia de tu misericordia sobre cada hermana a quien le has dado el privilegio de ser madre que pongamos en tus manos señor todas aquellas cosas que en un momento dado han venido a recordarnos a decirnos a decirles que no han sido buenas mamás cuando fuiste tu señor el que las diseño el que las formó también a ellas sin faltar una sola cosa aun señor aun esos errores padre por los cuales hermanas quiero pedirles que por favor le digan señor te quiero dar gracias porque por esos errores yo aprendí y renuncio en el nombre de Jesús a toda carga a toda condenación a toda acusación que tanto yo como mi carne como el mismo diablo señor me quieran recordar para robarme del gozo del gozo y de la gratitud que te debo a ti señor por ese regalo yo renuncio en el nombre de Jesús a toda experiencia señor mala que traiga grabada en mi mente que me condene o me acuse señor porque tu palabra dice que si tú eres por nosotros quien contra nosotros si tú eres el que justifica señor quien nos puede acusar nadie dale gracias a Dios en tu corazón dile gracias señor que lo único que ves es a una mujer de quien tú has tenido misericordia y que por tu gracia me has dado el privilegio de ser mamá gracias señor porque tú eres mi redentor tú eres mi consuelo tú eres el Dios de pactos el que me ha hecho saber su misericordia el que ha acampado a mi alrededor en el tiempo del temor dale gracias a Dios gracias padre por cada oración que has contestado señor en relación únicamente con ellas sino con sus hijos con sus padres señor el día de hoy queremos recibir de ti de tu bendición de tu poder el poder nos deleitar contigo señor en el que la vida de tus hijos padre es como la aurora del día que va un aumento hasta que el día es perfecto señor ahora padre en el nombre de Jesús bendecimos a toda mamá que está aquí yo te doy gracias por mi madre señora que bendigo y por quien te doy gracias por todos los días de su trabajo para conmigo por todo su ejemplo y su modelo la bendigo por su cuidado hacia mi y a mi esposa en el cuidado de los míos en su ejemplo en su modelo su diligencia su amor y temor por ti señor gracias por estas mujeres que me has dado y padre por todas las hermanas a quienes tengo aquí el día de hoy enfrente de mi padre yo las bendigo y te doy gracias por cada una de ellas gracias gracias padre porque ha sido tu mano poderosa la que ha tocado a cada hijo a quienes tú has dado ahí estabas tú Jesús gracias espíritu santo porque eres tú el que las ha confortado señor estamos muy agradecidos contigo porque tú inventaste todo esto señor porque a ti se te ocurrió para tu gloria deleitarnos de esta manera señor las ponemos en tus manos padre y cada cosa que a nosotros se nos haya pasado señor recuérdanos para bendecirlas para expresar señor nuestro aprecio nuestro honor danos palabras sabias padre para expresarles nuestro aprecio señor las ponemos en tus manos padre y las bendecimos les voy a pedir que se pongan de pie todas las mamás a todos los demás hermanitos ustedes guardan silencio los demás vamos a orar por ustedes una vez más oh padre en el nombre de Jesús alabamos tu santo nombre Dios porque nos permites continuar viendo la obediencia a tu palabra en la reproducción de la raza humana señor gracias padre por cada fruto del vientre que aquí está señor cada mamá que tú nos has permitido ver y conocer señor las bendecimos ahora y señor te pedimos que tu ángel continúe acampando a su alrededor Dios que cuides su entrada y su salida señor que las bendigas que hagas brillar tu rostro sobre ellas padre que experimenten de una manera más profunda cada vez tu favor y tu misericordia porque eres tú el que les ha permitido experimentar esta gracia señor no nosotros no la ciencia tú señor te queremos dar gracias por ellas y las bendecimos y padre nosotros todos los demás te damos gracias por cada una de ellas gracias padre por todo lo que nos has permitido experimentar de tu gracia y tu favor a través de su cuidado padre te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús amén vamos a darles un aplauso a todas ellas Dios las bendiga mamás Dios las bendiga siempre siempre a todas y cada una tengan ustedes un maravilloso